Un niño pequeño camina por un lugar militar donde cuerpos caen a izquierda y derecha. Pero este niño no tiene problemas con este escenario porque él es la causa de todo esto. Solo le interesa encontrar a una mujer llamada Isaka. De repente, la encuentra siendo apuntada con un arma por alguien de quien no sabemos mucho. Asaka se sorprende de ver al niño, Yagiri, quien de alguna manera logró entrar a la base donde ella estaba retenida. La persona que la tiene como rehén amenaza con hacerle daño si Yagiri se acerca más, pero él solo la mira y luego ella cae muerta. No sabemos qué hizo Yagiri, pero él solo está contento de tenerla de vuelta. Más tarde, Yagiri se despierta por una chica diferente que lo sacude. Perdón, me refiero a que lo sacude para despertarlo. Ella se presenta como Dana y Yagiri le pregunta qué pasa. Ella se sorprende de que haya dormido durante un gran incidente que ocurrió. Hay cuerpos en el suelo del autobús y Dana no sabe qué harán. Afuera, ven una cola moviéndose. Así que Yagiri lanza un micrófono a una de las cosas que apuñaló a su compañero de clase. Eso hiere a un wyvern afuera, haciéndolo reaccionar de manera extraña. Se lanza hacia ellos y Dana cree que están condenados porque no pueden luchar contra una bestia tan poderosa. En un movimiento desesperado, ella presiona contra Yagiri, lo que lo hace preocuparse lo suficiente como para hacer algo. Él dice algo y el dragón cae muerto frente a ellos. Dana está confundida y no entiende qué acaba de pasar, por lo que Yagiri saca un videojuego para calmarla y que puedan hablar. Ella se enoja pensando que no es el momento para jugar, pero él no ve la prisa, ya que no están seguros de si es seguro afuera. Dana entiende, pero quiere que tome la situación en serio. Yagiri acepta y le pide que le cuente qué ocurrió. Dana explica que estaban en una excursión viajando en el autobús como de costumbre, pero cuando atravesaron un túnel, terminaron en un prado soleado, que es donde están ahora. Al principio fue una sorpresa agradable, pero confusa. Alguien subió al autobús y se presentó como el sabio Seiyon. Parecía bastante simpática al principio, pero cuando el maestro hizo la pregunta razonable de qué estaba pasando, ella le voló la cabeza sin ninguna vacilación. Luego, ella le dice a todos que no tiene la intención de hacer daño directamente, pero si la hacen enojar, podrían arrepentirse. Trata de hacer un chiste, pero es tan malo que termina matando al conductor por frustración ante su propia falta de humor. Ella explica al resto de los estudiantes que los trajo a todos aquí para convertirse en sabios en este mundo, donde los sabios gobiernan, pero, a veces, necesitan reponer sus números. Por eso fueron convocados. Seiyon levanta las manos y hace que la mayoría de los estudiantes empiecen a brillar mientras instala un sistema en sus cuerpos llamado Battlezone, que viene con una ventana de estado. Sin embargo, Dana no recibió uno, por lo que no está segura de cómo se ve. Seiyon explica que les han dado lo que este mundo llama regalos y que necesitarán usarlos bien para convertirse en sabios en el futuro cercano. Solo tienen un mes para lograrlo, de lo contrario, morirán. Dana levanta la mano y pregunta qué pasó porque no recibió uno de esos regalos, pero Seiyon simplemente dice que a veces hay personas que no son adecuadas para recibir dones mágicos. Así que mala suerte, estás condenada a no ser más que ganado en este mundo. Con eso fuera del camino, Seiyon les dice que su primera misión comenzará pronto, donde un dragón los atacará, por lo que deberían intentar no morir. El amigo de Dana mira su pantalla de menú y ve información sobre el dragón que pronto atacará. Dana todavía no puede creer que un dragón real va a atacar. Un miembro de la clase llama la atención de todos y sugiere que trabajen juntos para superar la misión. Para eso, necesitan saber qué habilidades tienen, por lo que les pide a todos que revelen sus dones. La clase cumple y escriben sus habilidades para formular un plan. Sin embargo, Dana, que no tiene un don, no puede participar. Ella no es la única sin un don. Había otros tres, A.A., Shinsaki y Yokuru. Luego también está Yagiri, quien logró dormir durante toda la conmoción sin ser perturbado. Pero de nuevo, no es como si alguna vez hubiera hecho algo más que dormir. Después de un rato, el resto de los compañeros dotados que estaban compartiendo su lista de habilidades comienzan a irse sin decir una palabra a los que están atrás, quienes no recibieron un regalo. Dana intenta despertar a Yagiri para que puedan seguir al resto de la clase al salir del autobús, pero el que lidera la clase dotada los detiene. Él explica que Yagiri no recibió un don y mientras los que sí lo hicieron obtuvieron habilidades especiales, el resto de la clase son solo personas normales que todavía están luchando. Shinsaki les pide a los dotados que protejan a los que no tienen dones, ya que tienen el poder para hacerlo. Sin embargo, el líder de la clase dotada piensa que sería una carga para ellos proteger a las personas débiles, por lo que llegaron con un plan para dejarlos y usarlos como carnada. Todos en la clase están de acuerdo con este plan, sin dejar a nadie a quien recurrir para pedir ayuda. Otra compañera usa su habilidad para lanzar encanto a los compañeros sin dones, haciéndolos parecer más atractivos. Desafortunadamente, tendrán que enfrentarse al dragón y no será una experiencia agradable para ellos. El resto de la clase los deja a su suerte y ellos no tienen idea de qué hacer a continuación. Las cosas empeoran cuando el dragón llega y comienza a atacar, pero un compañero de clase permanece pacíficamente dormido en la parte trasera del autobús, mientras los demás enfrentan el peligro. Yagiri ahora se da cuenta de la seriedad de su situación en este mundo desconocido y se pregunta cómo cargará su videojuego sin ningún enchufe disponible. Además, según lo que aprendieron de la clase dotada, probablemente solo hay un dragón en el área, por lo que debería ser seguro salir ahora que está muerto. Antes de irse, Dana le pregunta a Yagiri si hizo algo al dragón antes, pero él simplemente dice que le dijo que muriera, lo cual ella encuentra difícil de creer. A pesar de sus dudas, él sale del autobús. Hay tres opciones de lugares a los que pueden ir, una colina, la ciudad o el bosque. Sin embargo, probablemente no sea una buena idea y erre a un bosque desconocido sin estar preparados. Antes de que se tome una decisión, Dana nota algo volando hacia ellos. Yagiri pregunta si es otro dragón, pero esta vez son tres de sus compañeros de clase, Higashida, Fukuhara y Hanekawa. Ella se sorprende de verlos volando, por lo que Yagiri pregunta si debería matarlos por si acaso. Dana lo detiene, insistiendo en que al menos deberían escucharlos antes de recurrir a la violencia. Pero Yagiri señala que dejar a los sindones atrás para ser asesinados no es algo que haría una persona buena. Dana todavía no quiere tener que matar a nadie, pero reconoce que pueden ser hostiles hacia ellos sin motivo alguno. Los tres estudiantes dotados se sorprenden de ver que el dragón está muerto y Dana sigue viva. Su plan era usar sus poderes para convertirla en zombie y hacer cosas terribles con ella. Y dicen todo esto justo frente a Dana misma. Ella se da cuenta de que Yagiri puede haber tenido razón sobre ellos no ser buenas personas y de repente está mucho menos en contra de matarlos. Hikido lanza una bola de fuego lo suficientemente poderosa como para derretir el autobús y tallar una montaña detrás de ellos, mostrando la diferencia de poder entre ellos, tratando de forzar a Dana a someterse. Y Gashida dice que en este mundo puede hacer lo que quiera y lo primero en su lista es hacer daño a Dana, junto con otros dos chicos que han estado soñando con eso durante mucho tiempo. Dana está aterrada por el pensamiento de lo que le harían, pero Yagiri le dice que se calme mientras él los coloca en una situación para una discusión civil. Luego señala a Higashida y le dice que muera. Los otros se ríen, pensando que Yagiri está siendo extraño, pero para su total sorpresa, Higashida realmente cae al suelo y muere. No entienden qué pasó, pero Yagiri explica que le dijo que muriera y lo hizo. Luego les dice que no se muevan, pero el otro cae de rodillas para ayudar a su amigo. Como resultado, Yagiri le dice que muera también. Hanekawa es ahora el único que queda y Yagiri repite que si se mueve en absoluto, será asesinado. Yagiri comienza a explicar su habilidad, pero primero le instruye a Hanekawa que verifique si los otros realmente están muertos. Hanekawa va hacia ellos y comienza a intentar curarlos con su habilidad, que le permite ayudar a cualquiera a recuperarse de heridas sin importar cuán graves sean. Sin embargo, sus poderes no tienen efecto aquí, porque las personas que está tratando de curar ya están muertas. Hanekawa comienza a decir que Yagiri fue demasiado lejos con esto, pero Yagiri señala que ellos fueron los que llegaron con la intención de dañar a Dana para propósitos nefastos. La habilidad de Yagiri es la muerte instantánea para cualquier objetivo. Si simplemente piensa en querer matar a alguien, esa persona morirá de inmediato, sin excepción. Hanekawa no puede creer lo que está escuchando, ya que ese poder es excesivamente fuerte. Aún así, intenta disimular y acercarse para un ataque sorpresa, pero Yagiri lo detiene antes de que pueda hacer algo estúpido, e informa que también tiene la habilidad de detectar cualquier intención asesina dirigida hacia él. Por lo que cuando se combinan las dos habilidades, literalmente cualquiera que tenga la intención de matar a Yagiri podría morir solo por pensar en hacerle daño. Hanekawa se derrumba, dándose cuenta de que no hay forma de ganar contra Yagiri. Pero Yagiri le pregunta por qué se volvió tan arrogante después de recibir su don. Hanekawa explica que esta no es la primera vez que han venido a este mundo. Hace un tiempo, los magos del reino de Aan los convocaron para derrotar al señor de los demonios. Los magos aventuraron en este mundo durante aproximadamente un año y, una vez que finalmente derrotaron al señor de los demonios, regresaron a la tierra. Sin embargo, parecía que nadie en la tierra recordaba que hubieran desaparecido durante un año entero. Según Hanekawa, después de regresar a la tierra, descubrieron que solo habían pasado unas pocas horas desde que fueron convocados inicialmente. Yagiri interpreta eso como que hay una manera para que puedan volver a la tierra. Levanta la mano para terminar con Hanekawa, para evitar futuros problemas con él. Hanekawa suplica que lo perdone. Yagiri intenta que Dana lo ayude aquí, pero después de lo que dijo cuando llegó, ella es la última persona que querría hacerle un favor. Como último recurso, Hanekawa saca un raro collar de esclavo que hará que el portador no pueda desobedecer las órdenes de la primera persona que vea. Se pone el collar y ahora está atado a la voluntad de Dana. Sin embargo, ella no quiere tratar con él, así que deja la tarea de ser su dueña a Yagiri. Dado que Hanekawa ahora no puede desobedecer órdenes, Yagiri decide dejarlo vivir por un tiempo, pero le dice que se vaya a esperar al bosque lleno de bestias mágicas. También le instruye que deje cualquier objeto valioso que tenga. Hanekawa se ve obligado a dejar caer todo su inventario de botines de su última invocación. Dana pregunta si Yagiri puede estar siendo un poco demasiado duro al quitarle todas sus cosas y hacer que espere en un bosque mortal. Sin embargo, no son exactamente amigos y no se sabe cuándo podría traicionarlos. Al final, Dana pregunta por qué Yagiri está con ella, ya que ella también podría traicionarlo en algún momento. Pero Yagiri responde que si eso sucede, sucede. Está bien con eso porque él eligió confiar en ella. Dana se sonroja un poco y pregunta por qué está haciendo tanto por protegerla, incluso cuando básicamente nunca han hablado entre ellos antes. Pero Yagiri realmente no sabe. Si tuviera que pensar en un motivo, probablemente sería por sus melones. Dana se pone roja de vergüenza y lo acusa de solo quererla por su cuerpo. En otro lugar, Seiyon está en la cama y está muy complacida consigo misma cuando alguien llamado Uchi entra para darle un informe sobre los estudiantes que convocó. Han superado la primera misión, pero hubo cuatro muertes en el proceso. Seiyon asume que las muertes fueron de estudiantes que no pudieron recibir dones, pero mientras dos de ellos sí murieron, también hubo dos poseedores de dones de rango S que murieron en el proceso. Eso es una gran sorpresa, especialmente porque murieron sin ningún aviso. Sin embargo, Seiyon no cree que sea algo de lo que realmente deban preocuparse, por lo que le dice a Uchi que puede manejarlo como quiera. Yagiri y Dana finalmente llegan a las puertas de la ciudad después de varias horas de caminata, pero ven a los guardias cerrando las puertas mientras se acercan. Yagiri esperaba eso, ya que está oscureciendo, así que se apresuran para llamar la atención antes de que los cierren por la noche. Dana se acerca a uno de los guardias, pero no pueden entender una palabra de lo que está diciendo. Los dos son llevados y esperan bajo una tienda, mientras los guardias van a buscar a su jefe para que maneje la situación. Después de unos momentos, llega Masajiko, molesto porque todavía tiene que trabajar tan tarde en la noche. Entiende japonés, para alivio de Dana, y ya parece tener una idea de lo que está pasando aquí. El resto de sus compañeros de clase pasó por la ciudad antes ese día, así que ya ha tratado con ellos. Normalmente cobraría un peaje para entrar a la ciudad, pero recibió instrucciones claras de Seiyon para no interferir con los candidatos a sabios, así que no les cobrará hoy. Yagiri pregunta sobre los otros candidatos a sabios que Masajiko mencionó, y recuerda que mencionaron algo sobre IR a la capital, así que pregunta en qué dirección sería eso. Aunque Masajiko no puede interferir con ellos, no tiene ningún incentivo para ayudarlos, por lo que Yagiri se levanta para irse. Al pasar por Masajiko, él echa un buen vistazo a las curvas de Dana, y dice que no le importaría si Dana se quedara en su mansión para pasar la noche, ofreciendo también mucha diversión. Ella no parece interesada, y toma la mano de Yagiri para salir corriendo con una mirada de miedo en su rostro. Puede que no le haya gustado el comentario, pero la razón por la que arrastró a Yagiri tan rápido fue porque temía que él matara al hombre por lo que dijo. Yagiri no entiende por qué ella pensaría que él es del tipo que haría algo así, pero de nuevo, mató a sus compañeros de clase por solo moverse, por lo que no parece fuera de lugar para él. Ella cambia de tema, y comenta lo increíble que se ve esta ciudad, incluso con personas que parecen seres animales. Hablando de seres animales, se les acerca una chica gato llamada Mew. Mew puede notar que es su primera vez en la ciudad, y pregunta si pueden necesitar ayuda con algo, porque si es así, ella está allí para asistirles. Parece demasiado amable para alguien que acaban de conocer, así que Yagiri pregunta qué gana ayudándolos. Ella no intenta ocultarlo, y dice que solo quiere llevarse bien con todos los candidatos a sabios, porque todos están sedientos. Y ella es una chica gato. Si los sabios tienen éxito en el futuro, ella puede aprovecharse de ellos y vivir la buena vida. Dana no está de acuerdo con su proceso de pensamiento, pero al menos puede respetar la honestidad de Mew en el asunto. Mew agrega que Dana no tiene por qué preocuparse, porque no intentará seducir a nadie que ya tenga novia. Sabe lo que las chicas Yandere pueden hacer para mantener a su hombre, así que no va a arriesgarse. A pesar de sus intenciones seductoras, no ven nada más sospechoso en Mayu. Y Dana quería echar un vistazo por la ciudad antes de que se hiciera demasiado oscuro, así que decidieron aceptar la ayuda de la chica gato. ¿Qué es lo peor que podría pasar? No es como si fuera una trampa ni nada, pero era una trampa. Ambos terminan rodeados por un grupo de ladrones después de pasar la tarde comprando en la ciudad. Yagiri intenta calmar la situación preguntando si aceptarían dinero para dejarlos en paz. Los ladrones están de acuerdo en que el dinero sería agradable, pero lo que realmente buscan son candidatos a sabios sin talento como Yagiri y Dana. Siempre que Seyón convoca a un montón de candidatos a sabios, los que tienen buenos dones a menudo terminan usando sus poderes desenfrenadamente. Y los ladrones están hartos de todos los conflictos que destruyen sus propiedades. Sin embargo, son débiles en comparación con los poseedores de dones, por lo que no pueden hacer mucho al respecto. Así que atacan a los candidatos a sabios débiles para sentirse mejor consigo mismos. Planean matar a Yagiri y usar a Dana para sus propios fines. Ahora que tiene una idea clara de sus intenciones y su intento de calmar la situación falló, Yagiri tendrá que hacer una llamada al directorio de la funeraria local. Dana intenta que Mayu detenga esto, porque alguien definitivamente va a morir aquí y no va a ser Yagiri. Pero ella piensa que solo están bluffando, porque no puede ser que alguien sin un don sea tan poderoso. Dana ha hecho lo mejor para salvarlos, pero ahora es hora de hacer la llamada. Van a necesitar cinco ataúdes para las personas que están detrás de Yagiri. Pero él intenta ser más indulgente con los demás, así que le dice a un tipo que solo muera a medias, esencialmente convirtiéndolo en un vegetal. Todavía era un poco extremo, así que intenta ir por partes individuales, pero eso sigue siendo bastante malo. Creo que solo está jugando con ellos y divirtiéndose. Decide poner fin a esto. Mayu se da cuenta de que cometió un gran error y trata de suplicar por su vida con una historia triste sobre la necesidad de ganar dinero para ayudar a su hermano enfermo. Pero Yagiri señala que ella intentó secuestrarlos y venderlos como esclavos, por lo que no va a obtener un arco de redención tampoco. Cuando Yagiri está listo para poner fin a esto, les dice a ella y al último tipo que simplemente mueran. Sin embargo, esta vez no pasa nada y agradecen al cielo por seguir vivos, pero no van a quedarse por ahí para que Yagiri lo intente de nuevo, así que ambos huyen. Dana le pregunta por qué decidió dejarlo cierre, pero él no lo hizo. Su tasa de éxito en matar siempre es del 100%. Así que justo cuando Mayu pensó que estaba a una distancia segura, la muerte hizo efecto. Y créanlo o no, ella muere. Ah, sí, el último tipo también termina muriendo. No es por ofender, pero díganme cuánto les importa el último tipo. Es solo un NPC menor. Con todos los atacantes muertos, Yagiri y Dana comienzan a irse. Sin embargo, son llamados por los guardias de la ciudad, quienes recibieron noticias del número anormalmente alto de ataúdes solicitados al encargado de la morgue. Así que quieren tener una pequeña charla con él sobre lo que acaba de pasar. Yagiri intenta mentir para salir de esto, y solo dice que encontró a esos tipos en el bosque. Pero el guardia no cae en sus excelentes tácticas de engaño porque ella vio todo el asunto. Esos tipos simplemente cayeron muertos justo antes de que pudieran atacar. Dana no puede creer que Edelgard los esté convirtiendo en los sospechosos después de que fueron ellos quienes fueron atacados primero. Y si ella estaba mirando todo el tiempo, ¿por qué no hizo algo para ayudar cuando estaban claramente en problemas? Edelgard afirma que solo estaba tratando de averiguar a quién esos tipos estaban vendiendo a todas sus víctimas, por lo que iban a dejar que secuestraran a Yagiri y Dana, y luego seguirlos hasta encontrar al tipo que estaban buscando. También les dice que los guardias han recibido la protección de los sabios, por lo que los dones que tienen como candidatos a sabios no funcionarán con ellos, y deberían simplemente cooperar si no quieren problemas. Sin embargo, uno de los hombres de Edelgard usa su habilidad de evaluación en ambos y descubre que ninguno de ellos posee habilidades de sabio, por lo que no pueden explicar cómo Yagiri pudo haber hecho esto, por lo que no tienen motivos para hacer un arresto. Edelgard admite la derrota y les dice que son libres de irse, y su subordinado se disculpa por la rudeza de su comandante. Yagiri le dice que está bien, pero como disculpa, sería bueno si pudiera ayudarles a conseguir un lugar para quedarse esa noche. El hombre no decepciona, y Yagiri y Dana ahora tienen una posada realmente lujosa para quedarse. Mientras Dana todavía está impresionada por la belleza del lugar, Yagiri le pregunta si le gustaría compartir la misma habitación con él mientras están aquí. Ella encuentra eso un poco vergonzoso, así que Yagiri ofrece simplemente tener habitaciones una al lado de la otra. ¿Qué piensan chicos? ¿Qué tan suave es esto? Dana llega a su habitación y se maravilla de la comodidad que ofrece. Mientras se lanza a la gran cama, empieza a pensar en Yagiri, y se pregunta qué tipo de cosas pervertidas estaba pensando para hacer tal pregunta. Luego recuerda que esta es literalmente la primera vez que está lejos de Yagiri desde que llegaron a este mundo, y sin él para protegerla, estaría muerta o esclavizada tres veces. Se pregunta si Yagiri realmente la quiere, pero piensa que ya lo dejó claro, porque estaba interesado en sus suaves cojines. Mientras presiona su rostro contra la almohada por vergüenza, escucha un sonido proveniente de la habitación, y mira hacia arriba para encontrar un fantasma flotando sobre su cama. Se asusta y grita al principio, pero luego se da cuenta de que el fantasma se parece mucho a su hermana. Sin embargo, su hermana todavía está viva, por lo que esto debe ser el espíritu guardián de la familia. El espíritu guardián deja claro que no quiere tener nada que ver con la hermana de Dana nunca más. Está aquí para ayudar a Dana en su momento de necesidad, porque está enfrentando una serie de eventos problemáticos. Dana se pregunta por qué el espíritu no la ayudó cuando el dragón atacó, o cuando casi fue vendida como esclava dos veces en el mismo día. El espíritu guardián, Moko, es honesto y le dice que tiene miedo de Yogiri. Eso realmente dice que es malo porque ella ya está muerta. Con el tipo de poder que tiene Yogiri, si ella apareciera imprudentemente frente a él y causara una mala impresión, podría ser borrada de la existencia en un instante, por lo que quiere que Dana le cuente a Yogiri sobre ella antes de mostrarse para que no la vea como una amenaza. Dana dice que le contará mañana, pero luego pregunta qué tipo de ayuda iba a ofrecer Moko. Moko explica que, como espíritu, puede proteger a Dana de casi todo, excepto de ataques físicos. De hecho, ella fue quien evitó que el don del sabio de la canción de batalla se instalara en su cuerpo en el autobús. Dana se enoja porque Moko básicamente la puso en desventaja permanente en este mundo, pero Moko no ve el problema porque pensó que Dana se opondría a que una persona al azar le implantara algo sospechoso en su cuerpo. El don del sabio ciertamente tiene sus ventajas, pero una vez que lo permites, básicamente estás bajo el control del canon por el resto de tu vida, por lo que no es el mejor intercambio. Además, el objetivo de Moko es asegurarse de que Dana regrese a la tierra para convertirse en la sucesora de la técnica de artes marciales de su familia. Aunque Dana ciertamente quiere volver a casa, está bastante atrapada dependiendo de Yogiri porque es tan débil. Pero ahí es donde Moko va a trabajar su magia, ya que enseñará a Dana todas las técnicas de combate acumuladas durante siglos. A la mañana siguiente, Dana se encuentra con Yogiri abajo después de no dormir en toda la noche porque estaba saltando de alegría por el entrenamiento nocturno de Moko. Le pregunta a Yogiri si van a reunirse con el resto de sus compañeros de clase después de esto. Y eso es algo de lo que él quería hablar con ella. Ambos se encuentran con una mujer llamada Celestina, quien ha estado ayudando a Yogiri a localizar a todos sus compañeros de clase y cómo llegar a ellos desde allí, así como obtener elementos de traducción de idiomas y ocultación de estatus para ellos. Ella le hizo un cargador para su consola de juegos. Tengo que decir que Celestina realmente está ganando su sueldo. También ha preparado dos boletos para ambos para llegar a la capital en tren con salida al mediodía. Yogiri le agradece por todo su arduo trabajo. Si se preguntan cómo han estado pagando todo lo que han conseguido, todavía tienen toneladas de oro que robaron de los tres estudiantes retornados. Yogiri le pregunta a Celestina si puede tomar el oro sobrante e invertirlo para ellos, y ella lo hace sin problemas. Ambos continúan su viaje para reunirse con el resto de sus compañeros de clase y se dirigen hacia el bosque primal, porque Celestina cree que se dirigirán allí para entrenar. Pero a mitad del trayecto, Yogiri siente algo y empuja a Dana para evitar un corte que destruye todo el vagón del tren. Uno de esos combates de sabios de Dragon Ball está sucediendo cerca, y el daño colateral es realmente alto. En otro lugar, uno de los sabios de este mundo recibe un informe de Edelgard sobre la situación que ocurrió antes, pero todavía no saben qué pasó, ya que el tipo que estaba vivo no ha podido darles una respuesta. Este fue el tipo a quien Yogiri le dijo que muriera, pero no saben sobre su habilidad, así que están confundidos tratando de descubrir la causa. Incluso después de arrancarle uno de los ojos al tipo y usar magia de curación para hacer crecer uno nuevo, él todavía no puede ver. El sabio luego intenta usar su naturaleza vampírica para convertirlo en vampiro y darle poderes regenerativos, pero eso tampoco funciona. Sus experimentos se interrumpen cuando alguien irrumpe en la pared con una espada en la mano. De vuelta a Yogiri y Dana, que todavía están en el tren destruido, Yogiri puede decir que no fueron los objetivos intencionados de ese ataque, pero aún es bastante peligroso estar aquí. Parece que un sabio está atacando un robot que las personas de este mundo llaman agresores, y la batalla está remodelando el paisaje. Dana le pregunta a Yogiri si puede matarlos porque están en el camino, pero aunque Yogiri puede ser una máquina de matar, todavía tiene reglas que incluso él debe seguir. No puede simplemente ir matando a las personas porque le conviene, y esos tipos no enviaron intencionadamente el ataque en su dirección, así que no tendría razón para matarlos. Luego de asesinar al sabio, el robot opta por la estrategia inteligente de tratar de negociar pacíficamente en lugar de pelear, pero no tiene nada que le interese a Yogiri. Sin embargo, Dana obtiene algo más tarde ese mismo día. Mientras tanto, el sabio vampiro sostiene una reunión con Seiyon sobre el sabio muerto que encontraron cerca de las vías del tren, y sospecha que Yogiri podría estar detrás de todo esto. A Seiyon no le importa mucho, pero deja que ella haga lo que le parezca correcto. Entonces, el sabio vampiro llama a uno de sus subordinados, y le dice que prepare al ejército de zombies. Volviendo a Yogiri y Dana, después de caminar mucho, finalmente pueden ver la ciudad de Hanabusa, que se parece bastante a una ciudad japonesa. Alar sigue lleno de energía, pero Yogiri está completamente agotado después del largo viaje. Tiene un kill-death ratio, que prácticamente provocó la extinción de los monstruos del bosque, y de algunos bandidos para mayor seguridad. Después de darse cuenta de que no ha sido de ninguna ayuda durante todo el viaje, Dana se disculpa, pero le pide a Yogiri que le diga cuando estén en peligro, para no actuar tan despreocupada y desprevenida. Antes de continuar, Dana pregunta si su cansancio después de usar su habilidad, significa que tiene un límite en la cantidad de veces que puede usarla. Pero Yogiri la tranquiliza diciéndole que no tiene tiempo de espera, y que los desarrolladores nunca lo corrigieron. Así que puede usar la muerte instantánea tantas veces como quiera. Luego, entran en la ciudad y se sorprenden por su apariencia futurista. Mientras caminan por sus calles, se encuentran con un hotel que Celestina había sugerido que usaran, por lo que deciden entrar y quedarse allí por un rato, antes de hacer cualquier otra cosa. Dentro del hotel, se encuentran con uno de sus compañeros de clase, Tabana, quien los saluda normalmente, como si no los hubiera abandonado a su suerte. Dana pregunta por qué está aquí si, según lo que saben, todavía debería estar con el resto de la clase en el bosque. Él responde diciendo que se separó del grupo, porque no estaba de acuerdo con sus métodos ineficientes para subir de nivel. Tenía algo mucho más beneficioso en mente, la esclavitud. Apenas llegó, descubrió que la esclavitud seguía existiendo, y cuando le preguntaron cuántos esclavos quería, respondió, sí, estos son los principales miembros de su aren, Erika, Stephanie, Chelsea, Eufemia y Reza. Es un grupo bastante diverso de chicas, pero todas tienen algo en común, todas odian a Dana. Tabana les dice que se callen mientras habla con sus compañeros de clase, y mientras tanto, Yogiri le comenta a Dana que parece muy seguro de sí mismo, así que debe tener una habilidad poderosa. Todavía no saben cuál es su habilidad, pero ha sido así desde que estaban en la escuela secundaria. Tenía a las chicas siguiéndolo, por lo que siempre fue un poco narcisista, y cambiaba de novia como quien cambia de camisa. Tabana pregunta a Dana si le gustaría ser su esclava, lo que la deja petrificada por la absurdez de la propuesta, pero él le asegura que está bien, y que si está preocupada por lo que le podría pasar a Yogiri, él puede hacer una excepción para él también. Ninguno de los dos puede creer lo que están escuchando, así que le preguntan por qué está tan seguro para hacer una propuesta así. Tabana revela que tiene la clase de dominador, lo que significa que puede dominar absolutamente a seres más débiles. Esa es una habilidad bastante poderosa, pero si Tabana está aquí, ¿cómo planea fortalecerse si todos los demás están ocupados entrenando mientras él se relaja aquí? Sin embargo, eso no es un problema para él, porque su habilidad también está rota. Explica que después de que la clase llegó a la ciudad de forma segura, y estaban celebrando, fue abordado por uno de sus compañeros de clase, Harud, quien le dijo la verdadera naturaleza de su habilidad. Harud tiene la clase de consulán, por lo que vino a darle a Tabana algo de información sobre lo que debería hacer de aquí en adelante. En este momento, todos en la clase están evitando a Tabana por su clase de dominador, y Harud no quiere que se desate una pelea entre ellos, por lo que le informa que el verdadero poder de su habilidad es una especie de esquema piramidal. Puede comprar un montón de esclavos baratos y enviarlos a luchar por él. Y si ganan, obtiene experiencia y puede convertir a las personas derrotadas en sus esclavos también. Por lo tanto, su red de esclavos solo seguirá creciendo a medida que pase el tiempo y su ganancia de experiencia será exponencial. Eso es información útil. Pero la pantalla del menú no tenía nada de eso, así que se pregunta cómo Harud logró averiguar todo esto. Harud reveló que su habilidad le permite ver los detalles ocultos de la habilidad de cualquier persona, pero eso no responde por qué está dando información gratis de esa manera. Como consultor, sus posibilidades de convertirse en un sabio están ligadas al éxito de sus compañeros de clase, por lo que quiere que todos hagan lo mejor que puedan para evitar terminar como ganado para el sacrificio. Eso significa que, en este momento, el número de esclavos de Tabana está aumentando y está ganando niveles sin tener que hacer nada en absoluto. Entonces, Tabana vuelve a extender la oferta y le pregunta a Dana si quiere convertirse en su esclava, pero ella aún valora su libertad. Tabana acepta y dice que le dará tiempo para pensar sobre la propuesta. Al menos no está siendo insistente, por lo que no representa una amenaza por ahora. Sin embargo, Yogiri señala que podría ser más seguro para Dana unirse a él, ya que estaría cerca de la parte superior de la pirámide, pero eso sigue sin ser una opción. Parece que hay muchas cosas sucediendo con la situación de Yogiri y Dana. Yogiri ha estado dormido durante tres días, dejando a Dana para manejar las cosas por sí misma. Sin embargo, surge un problema cuando un ejército de zombies invade la ciudad y Dana se encuentra en la mira de alguien que no puede ver. Con la advertencia de Moko, Dana llama a Yogiri para pedir ayuda y él actúa rápidamente, detectando la amenaza y eliminándola. Mientras tanto, Tabana, habiendo notado la repentina muerte de Erika, sospecha juego sucio y comienza a investigar. Eufemia sugiere que Erika podría haber estado celosa de Dana y trató de eliminarla. Al intentar escapar, Reza intenta detenerlos usando un hechizo de hielo para bloquear su camino, pero Yogiri rompe el hielo fácilmente al ordenar que se derrita. Él muestra su fuerza al destruir la varita de Reza y le advierte que puede matar cualquier cosa con solo pensarlo. Asustada, Reza admite que es una maestra de varitas y le da otra varita que tenía oculta. Ella fue ordenada para capturar a Dana, pero otros sirvientes también recibieron la misma orden. Dana casi es atacada, pero ella lucha y logra su primera victoria. Reza intenta usar esta distracción para atacar, pero Yogiri ya le había advertido que no intentara nada engañoso, por lo que la reduce a la nada. Solo una niña pequeña y sus muñecas quedan para pelear, pero Yogiri fácilmente destruye las muñecas y se dispone a eliminar a la niña. Dándose cuenta de la futilidad de resistir, Chelsea se rinde y proporciona información valiosa. En un movimiento desesperado, Tabana decide desatar su último recurso, un enjambre de cucarachas. A pesar de su naturaleza aparentemente insignificante, esta gran cantidad de cucarachas puede causar graves problemas, como asfixia o resultados letales. Sin embargo, antes de que comience el ataque, Eufemia expresa su preocupación por antagonizar a alguien con las habilidades de Yogiri. Sin embargo, Tabana insiste en proceder, impulsado por su deseo de ejercer el dominio como dominador. Mientras las cucarachas se preparan para atacar, Yogiri rápidamente identifica a Tabana como la fuente de la amenaza y lo elimina instantáneamente, neutralizando el riesgo que representaba el ejército de cucarachas. Con Tabana eliminado, el peligro que representaba el ejército de cucarachas desaparece. Pero la presencia de los insectos obliga a Yogiri y Dan a abandonar la habitación rápidamente. Mientras tanto, Stephanie y Eufemia se quedan con el cuerpo sin vida de Tab. Eufemia, ahora liberada de la influencia de Tab, decide marcharse. Sin embargo, al llegar a la superficie, se encuentra con un páramo desolado donde antes había un exuberante bosque, ahora consumido por una enorme oscuridad. En este paisaje sombrío, el sabio vampiro intercepta a Eufemia, hundiendo sus colmillos en ella y transformándola en vampiro. El sabio busca extraer información de Eufemia sobre los eventos recientes, utilizando sus nuevas habilidades vampíricas para obligarla a contar todo lo que sabe. Yogiri y Dan salen a las calles y se enfrentan a la cruda realidad del ejército zombie que habían desestimado antes. Mientras tanto, el sabio vampiro, después de convertir a Eufemia en miembro de su linaje, pregunta sobre la habilidad de Yogiri, intrigada por su poder, que según se rumorea, puede matar a cualquier objetivo. Se pregunta si esta habilidad podría acabar con su propia vida inmortal. En la ciudad sitiada, reina el caos mientras los civiles aterrorizados experimentan de primera mano los horrores de un apocalipsis zombie. Mientras tanto, Yogiri y Dan encuentran refugio en un callejón donde planifican sus siguientes pasos en medio del caos y la incertidumbre que los rodea. Yogiri evalúa la situación y nota que los zombies son lentos, lo que les da la oportunidad de escapar de la ciudad si son cautos. Dana cuestiona las intenciones de Yogiri, preocupada por la seguridad de los habitantes de la ciudad. Sin embargo, Yogiri reafirma su posición, enfatizando que nunca tuvo la intención de ser un héroe en este mundo. Admite que su prioridad principal es proteger a Dana, mostrando poco interés por los demás. El alcalde de la ciudad está realmente enojado porque el líder del ejército de los no muertos, Masayuki, llegó a la ciudad sin previo aviso y está hiriendo a la gente sin razón. Una vampira llamada Lady Lane le dio a Masayuki permiso para controlar el área, por lo que él piensa que puede hacer lo que quiera. Masayuki le dice a Rayuda, quien solía ser su amigo y compañero de lucha, que se calme porque lucharon juntos en una batalla. Pero Rayuda insiste en que Masayuki y su ejército de no muertos abandonen la ciudad de inmediato. Sin embargo, Masayuki dice que tiene el permiso de Lady Lane para hacer lo que quiera, incluso herir a las personas para encontrar a alguien llamado Yogiri. Rayuda tiene que ceder porque Lady Lane lo ordenó, por lo que entrega la llave de la ciudad a Masayuki. Masayuki entonces les da a los zombies la orden de dejar de atacar y les da a los habitantes de la ciudad una hora para encontrar a Yogiri y a otra persona llamada Dana, muertos o vivos. Si no lo logran, Masayuki amenaza con matarlos en su lugar. Ha asegurado que nadie pueda escapar al cerrar las puertas de la ciudad. Si las personas quieren sobrevivir, tienen que apresurarse y comenzar a buscar a los adolescentes. Rayuda no está contento con que los ciudadanos sean usados como peones en el juego de Masayuki, pero no puede hacer nada porque la jefa, Lady Lane, lo ordenó. Ahora, la gente en las calles corre de un lado a otro como loca tratando de encontrar a Yogiri y Dana y son aún más aterradores que los zombies. Dana no entiende por qué están siendo perseguidos tanto. Tal vez es porque Yogiri mató a uno de los sabios, lo cual fue un gran problema. Matar a las personas imprudentemente podría causar más problemas en el futuro. Justo cuando Yogiri piensa en esto, tres personas se acercan por detrás para matarlo o capturarlo. Yogiri les advierte que no dudará en matar a cualquiera que lo ataque, pero ellos lo ignoran y atacan de todos modos. Como era de esperarse, Yogiri termina matando a uno de ellos y los otros dos huyen después de ver a su amigo muerto tan fácilmente. Yogiri se pregunta por qué Masayuki pensó que los matones serían útiles para capturarlo cuando él puede matar a cualquiera fácilmente. Tal vez Masayuki esperaba que Yogiri tuviera un código moral contra matar a civiles, pero Yogiri no tiene debilidades de ese tipo. Aún así, no le gusta la idea de que se use a personas inocentes contra él, por lo que decide que podría ser una buena idea negociar con Masayuki personalmente. Ambos se dirigen a la plaza del pueblo para encontrarse con Masayuki y el lugar huele realmente mal, como a muerte y descomposición. Cuando llegan a Masayuki está bastante molesto porque no pudo matar a más personas antes de que Yogiri se entregara. Masayuki pregunta si Yogiri planea sacrificarse por los ciudadanos de la ciudad, pero Yogiri tiene un plan diferente. Masayuki no cree que Yogiri tenga muchas opciones, ya que él es quien tiene el poder, pero Yogiri quiere hacer un trato. Le pide a Masayuki que quite la barrera alrededor de la ciudad a cambio de usar el tren para irse. Masayuki se enfurece y se niega, diciendo que Yogiri no tiene derecho a pedir favores. Yogiri acepta mejorar el trato al ofrecer perdonar la vida de Masayuki a pesar de que no es una buena persona, pero Masayuki no aprecia la oferta y ordena a su ejército de no muertos que mate a Yogiri. Piensa que su ejército es inmune a la magia de Yogiri, pero Yogiri les dice a todos que mueran y de alguna manera lo hacen para siempre esta vez. La sonrisa en el rostro de Masayuki desaparece y su alma abandona su cuerpo mientras empieza a desear haber aceptado la oferta inicial de Yogiri. Y sin querer ser el siguiente en la lista, Rayuda levanta las manos y delata a Masayuki. Masayuki ni siquiera está enojado de que Rayuda lo abandone. Lo que quiere saber es cómo algo que ya está muerto podría ser matado. La explicación es bastante simple. Dices que están muertos, pero aún se movían, por lo que Yogiri los considera vivos. Si eso no tiene sentido para ti, no importa, porque este es el mundo de Yogiri y él decide qué significa estar muerto. Masayuki no puede soportar tal absurdo y comienza a transformarse para luchar contra Yogiri a pleno poder, pero Yogiri simplemente lo mata antes de que pueda terminar de transformarse. Aún queda el problema de quitar la barrera alrededor de la ciudad, pero eso no debería ser un problema, ya que Rayuda parece más que feliz de hacer lo que sea que Yogiri le pida. Suplica a Yogiri que le perdone la vida, pero Yogiri nunca tuvo la intención de matarlo, ya que solo mata en defensa propia. Rayuda explica que Masayuki fue ordenado por el sabio vampiro Lane para matar a Yogiri. La ciudad y el área circundante están controladas por Lane, por lo que su subordinado, Masayuki, fue puesto a cargo de cuidar la ciudad. Esto es un poco confuso para ellos, ya que fueron llamados allí por alguna señal para convertirse en sabios, pero ahora están siendo cazados por otro sabio. Justo entonces, Moko aparece y les informa que hubo manipulación espiritual dirigida a esta área y de repente, todos los ciudadanos de la ciudad tienen intenciones asesinas dirigidas hacia Yogiri y Dana. Si es un ataque espiritual lo que está haciendo que los ciudadanos actúen así, entonces tal vez la barrera podría bloquearlo, pero cuando Rayuda intenta usar la llave para cambiar los ajustes de la barrera, descubre que está bloqueado, lo que solo puede significar que Lane se ha apoderado del control y es la responsable de esto. Desde una gran distancia, Lane está llevando a cabo su plan, pero Eufemia le dice que lo que está haciendo es realmente arriesgado. Lane ya sabe que Yogiri fue capaz de matar a Tabana a larga distancia siguiendo su control sobre las cucarachas y con un poder como ese, él ya está muy por encima del poder de cualquier sabio. Por eso Eufemia cree que deberían dejarlo en paz y hacerse a un lado. Las personas controladas mentalmente comienzan a atacar a Yogiri uno por uno y él se ve obligado a matarlos continuamente mientras lo atacan. Ya le había ocurrido algo parecido antes, donde un tipo intentó un montón de cosas solo para ver cómo Yogiri reaccionaría, pero al final siempre puede matarlos a todos si es necesario. Rayuda lo pasa realmente mal, viendo a todos sus preciosos ciudadanos caer como moscas justo frente a sus ojos. Mientras tanto, Lane todavía está haciendo lo suyo fuera de la ciudad y mientras ese monstruo oscuro de antes se aproxima, resulta ser una ventaja para ella porque ahora puede causar la muerte de Yogiri sin ningún intento de asesinato directo contra él. Decide que es un buen momento para poner su plan de respaldo en marcha y duplica su cuerpo varias veces en el cielo. En la ciudad, la oscuridad ha llegado dentro de las fronteras de la ciudad y está convirtiendo todo lo que toca en arena mientras se dirige directamente hacia ellos. Al mismo tiempo, Lane explica que creó sus clones sin información sobre Yogiri, por lo que sin saber quién es, no deberían tener ningún rencor contra él y por lo tanto, Yogiri no debería ser capaz de matarlos. Decide usar la oscuridad como señal para comenzar su ataque, ordenando a los clones es bombardear la ciudad una vez que la oscuridad muera, como espera que Yogiri sea capaz de matarla. En la ciudad, la gente observa con horror mientras la oscuridad destruye todo a su paso, pero dejando polvo a su paso, creen que no hay nada que nadie pueda hacer para detenerlo, pero Yogiri definitivamente podría hacer algo si quisiera. Tiene un mal presentimiento sobre esto, pero al mismo tiempo, no puede dejar que la cosa simplemente mate a todos, así que decide enfrentarlo. Después de que la oscuridad mata a Lane, la estrategia de bombardeo de alfombra tiene efecto y más destrucción cae sobre la ciudad. Yogiri puede ver el ataque, pero no puede sentir hostilidad, casi como si algo estuviera atacando la ciudad indiscriminadamente. Esto debe ser obra de quien estaba probándolo con los civiles. O Yogiri está analizando la situación intensamente. Se distrae con la presencia de Dana, lo que le recuerda por qué está luchando, así que se levanta para resolver el problema. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo, ya que no sabe de dónde vienen los ataques. Dana mira hacia arriba y ve algo inesperado. Las bombas que caen sobre la ciudad son en realidad todos los clones de Lane sacrificándose al suelo. Se dan cuenta de que esta es la contramedida de Lane contra la muerte instantánea de Yogiri y no puede hacer mucho al respecto, ya que ella no lo está atacando directamente y las copias se están haciendo explotar tan rápido que ni siquiera puede verlas. Aka destruye el suelo y mientras las otras cuatro brujas yacen derrotadas en el suelo, ella usa su clase de habilidad que es alcalde, por lo que puede ver todo en la ciudad al mismo tiempo y usa la información que tiene para averiguar el próximo lugar que será bombardeado. Luego teletransporta a todos allí y cuando el clon está a punto de golpearlos, Yogiri hace que muera antes de usar su espíritu guardián, Jazz, para crear un escudo a su alrededor. El escudo era una placa protectora que se podía usar debajo de la ropa, pero gracias al espíritu guardián de Mu puede convertirlo en cualquier cosa, desde un escudo hasta una armadura. Finalmente, Dana ya no es un peso muerto, todos los clones de Lane han sido derrotados y Eufemia le dice que cometió un error cuando decidió ir tras Yogiri, pero ella todavía no ve el problema, ya que puede crear más clones para atacar de nuevo. Justo entonces, el alcance total de la muerte instantánea llega y Lane se da cuenta de su error, pero aún así, no quería morir de todas formas. En otro lugar, una niña se despierta de una siesta en un ataúd y recibe un mensaje grabado previamente de Lane diciéndole que ella es una copia suya que fue creada para ser su propia persona separada. Esto se hizo para evitar ataques de Yogiri, pero volveremos a eso más tarde, mientras Yogiri y Dana están a punto de irse de la ciudad ahora que han recibido algún tipo de transporte de Rayuda. Mientras tanto, finalmente vemos qué han estado haciendo los otros estudiantes. Conocemos a Ruko, que es una clase samurai. Después de derrotar a un monstruo, entra en su tienda donde una chica llamada Carol está de pie. Carol robó el teléfono de Ruk porque quería echar un vistazo a la aplicación que tenía para monitorear a Yogiri. Parece que ambas fueron encargadas de espiarlo en la tierra. Sin embargo, cuando revisan el monitor, se encuentran con noticias horripilantes. El primer portal de Yogiri está abierto y Dana está a cargo de conducir el jeep. Sin embargo, por la forma en que casi mueren justo allí, está claro que ella no sabe absolutamente nada sobre conducción, por lo que quiere cambiar con Yogiri. Pero él ya está profundamente dormido, por lo que parece que ella tendrá que manejar por su cuenta. Como no estaba prestando atención, Dana está a punto de chocar contra una roca en el camino, mientras Yogiri está teniendo un sueño maravilloso que involucra a una mujer. Conocemos algo de historia de quién es esta mujer y se la ve firmando un contrato para una entrevista de trabajo. Le preocupa un poco que haya una exención de responsabilidad, pero está demasiado comprometida para retroceder ahora y esas cuentas no se van a pagar solas, así que sigue adelante con ello. Pregunta si esta es una especie de organización, pero su empleador le asegura que todo lo que sucede aquí es mayoritariamente legal. Le dice que esta instalación investiga maldiciones, por lo que su trabajo será cuidar de un monstruo. Ella es guiada por un pasillo rojo y pregunta a dónde van, así que el empleador le informa que está encargada de cuidar a un ser al que han denominado Alfa Omega. Según la descripción dada, Aka se pregunta si podría ser un humano, pero el empleador realmente no lo sabe, ya que nunca se arriesgó a verlo por sí mismo. Alfa Omega tiene la aterradora habilidad de matar cualquier cosa con solo pensar en ello, por lo que trajeron a Asaka para ser su maestra. Ya es suficientemente peligroso como es, pero imagina un niño pequeño sin sentido del bien y del mal con ese tipo de poder. Ahí es donde entra Aka, pero si te preguntas por qué fue seleccionada para este trabajo peligroso, es porque ella fue la única que se presentó. Llegan al fondo del elevador, por lo que el empleador le entrega un papel y le dice, ahora estás por tu cuenta. Luego la deja para lidiar con un ser con el que no tiene otra opción que enfrentarse, pero no deberían culparla si el mundo se arruina por algo que ella hizo. Ella entra a una habitación con un ambiente artificial y se dirige a la casa que aparece en el mapa increíblemente bien dibujado. Una vez allí, llama para ver si alguien está en casa y finalmente se encuentra con un niño pequeño en la habitación del centro. Estaba ansiosa antes, pero ahora está enojada por el hecho de que el gobierno encerró a un niño en esta base subterránea. No va a quedarse ahí y dejar que este niño sea carne de cañón, por lo que lo arrastra fuera a la fuerza y lo arroja al arroyo para que pueda jugar por primera vez. Yagiri parece sorprendido por un momento, pero luego señala a Aaka y mata a un monstruo que estaba escondido detrás de ella. No hay respuesta concreta sobre qué era esa cosa, pero cosas así aparecen de vez en cuando y tratan de matarlo. Probablemente se colaron escondiéndose en su sombra, pero ahora está muerto, por lo que no hay razón para preocuparse más. Yagiri interviene y dice que le encantaría jugar, pero ya es muy tarde ahora, así que sería mejor si lo hacen mañana. Aaka se da cuenta de que quizás se pasó un poco de la raya y se disculpa antes de finalmente presentarse a él, pero más importante, Yagiri le dice que tiene hambre y finalmente entiende que ella es la adulta en la habitación, por lo que tiene que cocinar en la cocina. Hay una despensa completamente abastecida, pero todo eso es inútil si no tienes habilidades culinarias. Ella realmente necesita preparar algo antes de que Yagiri salga del baño, por lo que opta por el clásico ramen de estudiante universitario sin presupuesto. Por suerte para ella, Yagiri nunca había probado ramen antes, por lo que está realmente feliz con su cena. Mientras él come, Asaka piensa en un nombre para él. Finalmente decide nombrarlo después de un perro, por eso se llama Yagiri. A partir de este momento, ella asume el rol de ser su figura materna y cuidarlo. Estos fueron recuerdos felices para Yagiri, pero se despierta cuando Dana grita que el camino hacia la capital está bloqueado. Ella se sorprende de que él pueda dormir a través de su conducción imprudente, pero no puede evitarlo, ya que está cansado por matar a todos esos zombies en la ciudad. Además, ni siquiera entiende por qué necesitan dirigirse a la capital en primer lugar. Después de todo, su objetivo final es volver a su mundo original. Para hacerlo, están tratando de encontrar al sabio Shane, por lo que incluso si no se dirigen a la capital, aún deberían haber otras formas de localizarla. Con eso en mente, deciden dar la vuelta y encontrar otra forma de pasar esta montaña. Pero mientras Dana retrocede, accidentalmente choca contra un dragón que estaba detrás de ellos. Salen para evaluar la situación, pero el dragón ataca, dejando a Yagiri sin otra opción que matarlo. Sin embargo, ese no era el único dragón, ya que había toda una bandada de ellos, todos listos para borrarlos del mapa con fuego. Desafortunadamente para ellos, estaban enfrentando a Yagiri, así que momentos después, todos cayeron muertos. Fueron forzados a exterminar a toda una población de dragones, pero si lo piensas, este es territorio de dragones, por lo que Yagiri llegó y cometió un genocidio masivo en su propio terreno. Sin embargo, las cosas aún no han terminado, ya que un dragón de trueno dorado pronto aparece. Sin embargo, el dragón dorado parece no tener ninguna intención de matar, por lo que Yagiri no ve razón para matarlo. Después de algunos momentos, el dragón dice que pueden pasar y luego intenta volar apresuradamente para no ser asesinado. Dado que el dragón puede hablar, Yagiri lo llama de nuevo bajo la amenaza de ser asesinado y se les presenta una pequeña niña. Dana se pregunta por qué el gran dragón se convirtió en esta niña pequeña, pero no te preocupes por esos detalles por ahora. Yagiri hace la pregunta importante de por qué los dragones los atacaron a él y a Dana en primer lugar. La niña explica que estaban tratando de probar si Yagiri era digno de conocer al maestro de la espada, es el maestro de la espada. El dragón no puede creer que hayan llegado hasta aquí sin intención de conocer al maestro, pero solo quieren llegar a la capital, así que no hay razón para desviarse ahora. El dragón les ruega que la sigan para conocer a su maestro, ya que su trabajo era traer a individuos prometedores ante él y no puede regresar con las manos vacías después de haber perdido a todo su ejército de dragones. Se supone que el maestro de espadas está en igualdad de condiciones con un sabio, por lo que Yagiri acepta conocerlo, ya que podría tener algunas pistas sobre cómo pueden regresar a su mundo original. Además, estaban un poco atrapados aquí de todos modos. El dragón promete que si van con ella para conocer al maestro de espadas, ella personalmente los llevará a la capital. Se presenta como atilla y los guía hacia el lugar donde se encuentra el maestro de espadas. Cuando llegan, encuentran a mucha gente esperando para conocer al maestro de espadas y tener la oportunidad de convertirse en el próximo rey divino. Uno de los tipos allí piensa que debe estar prohibido llegar en coche, ya que todos los demás tuvieron que caminar. Pero el maestro de espadas dice que no tiene problema con eso. Podrías pensar que el maestro de espadas es un buen tipo, pero te equivocarías, ya que lo primero que ordena después de llegar es que todos se maten entre sí hasta que queden menos de la mitad. Yogiri ni siquiera quería venir aquí en primer lugar, así que pregunta si puede irse, ya que no va a participar. Por lo que el maestro de espadas inventa una regla que prohíbe a cualquiera escapar y comienza el derramamiento de sangre. Mientras algunos comienzan a atacarlo, Yogiri no tiene otra opción que defenderse, pero esta vez no necesita hacerlo, ya que alguien interviene para protegerlo a él y a Dana del peligro. Este tipo parece ser bastante decente, pero alaba demasiado al maestro de espadas. Dice que no hay forma de que el maestro de espadas realmente quiera que se maten entre ellos, por lo que debe ser solo una prueba para ver si actuarían deshonrosamente solo porque él lo dijo. Sin embargo, Yogiri nota a algunos magos lanzando un hechizo ominoso en el fondo, así que se encarga de ellos. El buen caballero continúa alabando al maestro de espadas, sugiriendo que el maestro de espadas debe haber matado a los magos por no actuar con honor. También notan a un tipo disfrazado de gojo que fue bisecado, pero aún está vivo y coleando, así que le pide a Dana que ponga esa piedra de colores del arco iris en su mano. Ella está aterrada, pero hace lo que le dice y cuando sostiene la gema, vuelve a su cuerpo intacto. El maestro de espadas ya tuvo suficiente de matanzas por un día, por lo que les dice a todos que paren y lo sigan porque continuará la prueba en otro lugar. Atilla le ruega a Yogiri que continúe con la prueba porque si gana y se convierte en el próximo rey divino, ella obtendrá un ascenso y se convertirá en su asistente. Como no han obtenido ninguna información hasta ahora, no ven ningún daño en continuar con la prueba por el momento, pero esto está resultando más molesto de lo que Yogiri habría esperado. Siguen al maestro de espadas y en el camino, el caballero que los ayudó se presenta como Rick y el que fue bisecado se llama Lonel. Ahora que ya se han hecho las presentaciones, Yogiri pregunta cuál es el gran asunto de convertirse en el rey divino. Rick explica que el rey divino era una persona que selló al dios oscuro hace mucho tiempo, pero aunque el dios oscuro está sellado, sigue siendo una amenaza, ya que hay muchas personas trabajando para revivirlo. Mientras tanto, en el fondo, Dana le pregunta a Lonel qué era esa piedra que lo curó. Él explica que son cristales que pueden curar heridas graves y también se pueden usar para otros propósitos. Siempre tuvo mala suerte desde que nació, por lo que siempre acababa en situaciones terribles y más recientemente fue sacrificado por un culto extraño. Pensó que estaba muerto para siempre, pero entonces apareció una diosa muy atractiva quien le dio piedras como disculpa para compensar su vida terrible. Además de sanar, también puede cambiar los cristales por objetos aleatorios, pero con su mala suerte suele obtener cosas inútiles como un cepillo. Gastó la mayoría de sus cristales en eso, pero obtiene nuevos cada medianoche, dependiendo de qué tan mala fue su suerte ese día. El resto del grupo desaparece en una barrera y cuando la cruzan se encuentran frente a una enorme torre. Atilla parece haber quedado atrás debido a la barrera, por lo que parece que sólo aquellos que participan en la prueba pueden entrar, ingresan a la torre y suben hasta la parte superior, donde el maestro de espadas les muestra el sello creado por el último rey divino, que mantiene a cientos de monstruos y al dios oscuro atrapados. Dana puede ver a una chica en el centro apuñalándose junto al dios oscuro. Otro participante, Frederica, intenta lanzar un ataque al dios oscuro para matarlo de una vez por todas, pero la barrera ralentiza el tiempo, por lo que puede que tome cientos de años para que el ataque finalmente lo alcance y para entonces una pieza de rompecabezas podría haber terminado. El objetivo del examen de selección nocturna es acumular 100 puntos antes de llegar al suelo y no pueden hacer trampas saltando por el costado de la torre. Dana se pregunta si el poder de Yogiri funcionaría con el dios oscuro incluso con la demora temporal, pero parece sentir algo de culpa por algo. Normalmente tiene una regla sobre no matar cosas a menos que tenga una razón para hacerlo, pero Yogiri estaba sintiéndose un poco extraño por toda la miasma en el área, por lo que quería ver si podía encontrar la fuente y deshacerse de ella. Esto significa que ya había matado al dios oscuro en la burbuja temporal. Ahora que básicamente hicieron que toda esta prueba fuera inútil matando al dios oscuro, Yogiri quiere salir de allí antes de que alguien se dé cuenta de lo que ha hecho.